Está tramitando una decisión muy importante. Yo diría que la más importante de todo el mandato desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de contrato público, que supone la elección del nuevo arrendatario, del nuevo inquilino que va a explotar, a gestionar este hotel durante los próximos 35 años. Y lo primero que queremos denunciar es que durante todo este proceso, durante todo este trámite, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tanto desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los órganos de gobierno del propio Ayuntamiento, como desde el punto de vista técnico, ha estado al margen completamente de las decisiones y de los trámites que el grupo de gobierno tripartito está adoptando. Es decir, este gobierno municipal que se dice de izquierdas, que defiende lo público, le ha dado la espalda a lo público, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista técnico, de tal manera que ha sacado un concurso y el Ayuntamiento, ni sus técnicos municipales, ni sus órganos de gobierno, ha tenido conocimiento, ni oficial ni oficiosamente, de ninguna manera, de ninguna forma, del trámite administrativo, del trámite contractual, de los trámites, del procedimiento contractual, esa es la expresión que quiero enfatizar, está llevando a cabo el Consejo de Administración del Hotel Santa Catalina S.A. Pedro Quevedo, el concejal de turismo, él se lo guisa, él se lo come, no sabemos ni con quién, porque por otra parte el Hotel Santa Catalina S.A. como sociedad no tiene personal, no tiene técnico, no tiene jurídico, no tiene economista. De tal manera que nosotros lo primero que queremos decir es que nos parece que ante la decisión económica más importante que tiene que tomar el Ayuntamiento, el grupo de gobierno haya dado la espalda a lo público, le haya dado la espalda al Ayuntamiento, tanto desde el punto de vista, repito, político, como desde el punto de vista técnico. No existe en el expediente ni un solo informe jurídico, técnico, de ningún tipo, ni emitido por parte del Ayuntamiento, ni del personal municipal, ni por parte de nadie, ¿no? Y esto nos pone en guardia, lógicamente. Y en segundo lugar, y en paralelo con esta primera petición, que el órgano de decisión de este importante concurso de contrato de arrendamiento sea el pleno de la corporación, constituido en junta municipal, junta general de la sociedad. Como ustedes saben, la junta general de la sociedad Hotel Santa Catalina la forman precisamente los 29 concejales del consistorio. Y lo que le pedimos es que la decisión de la adjudicación de este importante contrato de arrendimiento lo haga la junta general, es decir, el pleno de la corporación. Creo que es la proporcionalidad, es la decisión proporcional a la importancia de esta decisión, y no el consejo de administración como tiene previsto el señor Quevedo. Un gobierno que se dice progresista, que se dice de izquierda, que dice defender lo público, no puede tramitar y adjudicar un contrato de esta importancia a espalda de lo público. Le han dado un carácter estrictamente privado, estrictamente mercantil, y han dejado fuera por completo a los técnicos municipales, a los funcionarios públicos, y también a los órganos de gobierno municipal. Y a nosotros nos parece que esto no es correcto. Y por lo tanto exigimos que a partir de ahora modifique esa conducta, incorpore a los funcionarios municipales, que sean los protagonistas en el proceso de contratación, teniendo en cuenta, insisto, que Hotel Santa Catalina S.A. no tiene personal alguno en materia técnica para evaluar esta cuestión. Es más, no sabemos quién va a evaluar las propuestas. Hay un oscurantismo total en relación a esta materia. Y por eso lo que pedimos es luz y taquígrafos, que se incorporen los funcionarios municipales, y que también los órganos de gobierno municipal sean protagonistas en la toma de la decisión de este importante contrato. Nosotros hemos hecho un estudio de distintos procedimientos contractuales similares al actual, al del Hotel Santa Catalina, en distintas ciudades españolas. Me refiero a hoteles de categoría, de cinco estrellas, por poner un ejemplo, que sean propiedad de titularidad pública. Y en ninguno de los casos se ha seguido el procedimiento actual. Y en uno de ellos, concretamente, el Hotel Reconquista de Oviedo, que siguió un procedimiento similar. Es decir, trasladar a una comisión evaluadora externa al ámbito público la decisión de valorar esas propuestas fue a través de un concurso antes de sacar el arrendamiento, de tal manera que todos los licitadores conocían perfectamente los criterios y los procedimientos de valoración de las propuestas. Aquí nos encontramos con un procedimiento completamente opaco, desconocido. Usted me pregunta, ¿es que usted cree que...? Pero es que no puedo hacer una valoración previa porque desconocemos los perfiles técnicos ni las personas. Aquí no se trata de poner en cuestión ni la honorabilidad de nadie, en particular, individuos me refiero, ni la capacidad. Pero, como estamos en lo público, lo público tiene que seguir un criterio de transparencia, de publicidad, de conocimiento previo, porque ¿quién nos dice a nosotros que las personas que vayan o puedan participar en ese proceso no han asesorado en algún momento, digo, como hipótesis, a algunas de las empresas que se han presentado al concurso? ¿Cómo podemos evitar eso? ¿Cómo podemos...? Es decir, se podrían dar una serie de casuísticas que podrían efectivamente malograr el buen fin de todo este proceso.